Hoy hacemos el plenario de delegados para renovar las autoridades del Comité Departamental de la Unión Soviética Radical. Bueno, después de fruto del consenso de todos los grupos internos del partido, llegamos a un acuerdo para presidir el Comité Departamental en mi nombre y varios integrantes más que me acompañan, en el caso de Marcelo Ponce en la Vicepresidencia y Ángeles Gárdenes. Es una mesa la cual representa a todos los grupos políticos del Departamento de la Capital, así que bueno, con mucha expectativa. Bueno, y precisamente cuáles son esas expectativas y también la conformación o la participación de mujeres en el espacio, ¿no? Sí, bueno, primero hace más de 20 años que no hay una mujer presidiendo el Comité Departamental, que eso es un dato no menor, así que bueno, primero que nada resaltar eso y después expectativa de mucho diálogo, mucho trabajo entre todos los grupos, intentando trabajar mucho lo que es la formación política, digamos, mucho para dentro del partido. Un componente fundamental del radicalismo es la juventud, ¿cuál es el rol en esta nueva etapa, en este nuevo perfil del partido? Sí, sin dudas el hecho de la conformación de esta nueva mesa, donde bueno, hay muchas personas jóvenes, con experiencia, pero es muy importante renovar el partido, traer ideas innovadoras, la participación de las mujeres, el foro de mujeres radicales que tienen radicalismo también queremos que tenga un rol importante y construir entre todos los sectores un radicalismo protagonista en la política de la ciudad, de la provincia, del departamento de la capital.